Por caminos, forjando mejores destinos, pabla de amor para la humanidad. Quien día asuma ese reto, el tren completo que huma la causa de Dios, que cabe con razón. Quien día asuma ese reto desesperado, quien día asuma el tren o los acabado. Pues el niño que está, solo sin morar, esperando que alguien le ame. Hombres de valor, necesitarios, hombres de valor, necesitarios, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta atrasada, con la mirada de su salvador. Ven aquí, Señor, revivo mis derechos, hoy vengo dispuesto a trazar, no faltas de amor para la humanidad. Voy aquí, voy aquí, asumo este reto, el tren completo y me uno a la causa de Dios, que cambia el corazón. Hombres de valor, por este valor, por este valor, necesitarios, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta atrasada, con la mirada de su salvador. Hombres de valor, hombres de valor, que cumplan promesas, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta atrasada, con la mirada de su salvador. y e e e e